LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en una nueva edición donde hoy aprenderemos de un estilo de vida que, básicamente, vamos a querer muchos. Ya veréis, esto va a ser acabar la entrevista, va a ser acabar de escuchar este capítulo y todos empezaréis a plantearos el estilo de vida que se planteó en su momento y que, evidentemente, nuestro invitado de hoy va enseñando con sus formaciones y cursos. Pero antes, como siempre, también hay un estilo de vida que a mí también me atrae, que es el de David Tomás. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien, acabando el mes de septiembre. Fíjate que esta semana entramos ya en la recta final de septiembre, un mes que era importante por los colegios y por cómo empezábamos a volver a esa nueva normalidad. Y muy contento, como siempre, aquí con muchas ganas de conocer un poquito más a nuestro invitado, a quien tuve la suerte de conocer hace unos poquitos años y a quien he ido siguiendo. Desde luego y que, además, también viene perfecto porque, precisamente, el capítulo hace, en concreto, dos atrás de Pablo Claver, pues que nos recomendó, evidentemente, que habláramos con el que es nuestro invitado de hoy, que es Luis Pita. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Edu. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias también por venir a participar. Evidentemente, hoy vamos a aprender una barbaridad contigo. En nada, empezamos con esa pregunta que bien todos sabéis y que tenéis ganas de saber cuál es la respuesta de nuestro invitado. Pero antes, llega el reto líder que esta semana que nos plantea, David. Pues mira, además, es un reto que está relacionado con nuestro invitado. Porque, fíjate que Luis habla muchas veces, y ya nos contará luego, pues de intentar vivir con lo que necesitas, ¿no? No gastar de más. Entonces, esta semana, el reto consiste justamente en prescindir de algo que para ti sea imprescindible. Y esto ya depende de cada persona. Para alguien será el café. Para otra persona, pues será, yo qué sé, comerse un poco de chocolate después de comer. Para otra persona, pues puede ser X, ¿no? Cada uno tenemos algo en nuestra vida que nos parece imprescindible. Y creo que es muy buen ejercicio prescindir de esta cosa durante nada, durante siete días, que tampoco es tanto. Pero bueno, nos permite ver que al final hay cosas que nos parecían imposibles. Pues no pasa absolutamente nada. Podemos vivir sin ellas. Nos acostumbramos. Y bueno, este es el reto de esta semana. Identificar algo que para ti, pues sea imprescindible en tu vida y durante una semana lo apartes. Muy bien. O sea, llegar a conseguir, pues, que aquello que nos parece imprescindible, que incluso, pues, prescindir de ello nos pueda, pues, atraer algo positivo, ¿no? Un poco en nuestro día a día. Oye, me parece muy interesante. Lo del chocolate me lo apunto. La verdad es que sí. Entre otras cosas, el café ya es más complejo. Yo sé que, David, en tu momento conseguiste dejar el café. Pero es para mí ahora mismo un néctar necesario y delicioso. A la par que delicioso. No sé, Luis, ¿qué te parece el reto líder de David que nos plantea? ¿Tú de qué prescindirías? Uy, yo estaba, cuando habías dicho lo del chocolate, estaba pensando justo en el chocolate. Y digo, ¡qué difícil va a ser dejar de tomar chocolate! ¡Me encanta! ¿Pero qué eres de cacao? ¿Qué porcentaje de cacao? Que eso es importante saber. Yo soy de 100%. Yo tomo chocolate totalmente sin azúcar. Madre mía. Porque me encanta el chocolate. Me encanta el buen chocolate criollo de Venezuela, de Colombia. Entonces, cada vez me he ido acostumbrando a tomar con menos azúcar, menos azúcar. Y ya, últimamente, lo tomo 100%. Oye, 100% es realmente de profesional catador de chocolate. Yo no sé si podría, ¿eh? ¿Qué porcentaje usas tú, David, de chocolate? A ver. Pues yo estoy con Luis. Yo también soy... A ver, de 100%, me cuesta un poquito más de encontrar y yo compro del 99%. Bueno, no está nada mal tampoco, ¿eh? Bueno, pero el de 100 también lo he tomado alguna vez. Bueno, ya veis que estos lunes inspiradores somos capaces de descubrir historias inspiradoras, de aprender una auténtica barbaridad con todo lo que nos enseñan nuestras invitadas e invitados y también de saber, pues, qué tipo de chocolate comen, ¿no? Así que yo creo que ahora sí llega el momento de arrancar. Vamos a charlar con Luis Pita. Tenemos muchísimas ganas. Luis, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Para mí es un día maravilloso para ayudar a la gente. Eso es lo que a mí me llena... O sea, a cada persona le llena una cosa en la vida, a mí me llena ayudar a otras personas. Y el lunes para mí es un día maravilloso para eso, para ayudar a otras personas y para llenarles de libertad financiera, de mejorar sus vidas. Para eso es el lunes. De libertad financiera, de ahorro, y aprenderemos de todo ello y más, os invitamos a que cojáis papel y lápiz o papel y boli o es igual, o una tablet o por donde queréis apuntar, yo creo que hoy nos vamos a recoger una buena cantidad de tips para precisamente conseguir estos objetivos que en su momento ya consiguió Luis Pita y que, bueno, que nada descubriremos. Pero antes empezamos siempre como por esos pasos iniciales en la vida de nuestro invitado, David. Pues sí, Luis, nos gusta conocer un poco los orígenes, cómo empezaste. Pues cuéntanos un poco tu educación, los valores que te dieron tus padres, cómo fue un poco esa juventud y los estudios, y también los inicios profesionales. Así que nada, cuéntanos un poco ese arranque y luego profundizamos un poco en todo lo que has ido aprendiendo. Pues fíjate, David, yo he empezado de una forma muy técnica, con una carrera muy técnica. Soy ingeniero industrial. Estudié en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando terminé la carrera, pues como muchos otros ingenieros, pues empecé a trabajar. Primero empecé a trabajar en una empresa industrial, en Alcatel, haciendo fibra óptica submarina. Y después pasé más a consultoría, a temas de negocio. Hice un máster, hice un MBA en Estados Unidos, en el MIT. Y nada, volví a España, seguí trabajando en consultoría. Y me pasó una cosa que me cambió, o sea, que me cambió un poco la perspectiva. Y es que hace unos años, cuando estábamos en la anterior crisis, pues yo veía alrededor mío muchísimos amigos ingenieros que eran gente como yo, que eran, o sea, al final gente muy cuadriculada, que se esforzaba mucho, muy organizadas en su vida y que trabajaban muy bien en sus trabajos, que hacían muy buenos trabajos y, sin embargo, que estaban siempre hasta arriba, o sea, no vivían unas vidas felices porque siempre estaban hasta arriba de gastos, tenían una hipoteca muy grande. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del tema de la felicidad laboral, de qué cosas concentrarnos, lo que pasa que, claro, si nuestra vida, si estamos con muchísimos gastos, estamos como prisioneros de nuestros gastos, al final tampoco podemos hacer lo que queremos muchas veces. Entonces, yo veía alrededor de mí muchísimos amigos que estaban endeudados o que estaban con muchos gastos y que no disfrutaban la vida. Entonces, pues básicamente escribí un libro para ellos y también para mis amigos, para mis familiares. Este libro se llama Ten peor coche que tu vecino y nada, y me pasó que cuando lo escribí, pues una editorial, que es la editorial Leeds, dijo, oye, pues queremos publicarlo. Y para mí fue una gran, primero fue una gran sorpresa que lo quisieran publicar porque para mí era un libro para mis amigos y para gente más de mi círculo familiar. Y entonces, pues lo publicaron y a los pocos meses me llamaron y me dijeron, oye, pues Luis, que el libro está funcionando muy bien y que es un bestseller. Y yo me dije, uy, qué bien, ¿no? Que sea un bestseller. ¿Y esto qué quiere decir que es un bestseller? Y me dijeron, no, pues que se ha vendido 5.000 o 10.000 libros. Y entonces dije, ostras, pues yo pensaba que un bestseller era mucho más, que se habían vendido millones. Al final lo que me di cuenta es que para llegar a millones de personas no bastaba con un libro. Había que hacer cosas que llegasen a mucha más gente. Y entonces por eso creé Preahorro, el blog de Preahorro, y entonces empecé a hacer formaciones y cursos para ayudar a gente a controlar bien sus gastos, a tener mucha libertad financiera en la vida. Ahora entramos ahí, ¿no? Pues tú tienes esto, ¿no? O sea, tú ahora te dedicas justamente a ayudar a personas a gestionar bien sus finanzas personales y ser capaz de tener esa independencia financiera, ¿no? Pero, oye, cuéntanos, o sea, tú que hacías distinto que tus amigos, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a decir, bueno, pues voy a escribir un libro para mis amigos? ¿Qué cosas estabas haciendo tú diferentes? Pues fíjate, David, yo la educación que tenía, en ciertos aspectos era una educación muy buena. O sea, mis padres y mis abuelos me habían dado unos valores muy buenos de esfuerzo en el trabajo. Entonces, yo era una persona que trabajaba bien, me esforzaba, muy perfeccionista. Y en ese aspecto profesional tenía unos valores muy buenos. Lo que también es verdad es que yo lo que no había aprendido de mis padres ni de mi familia es a gestionar bien mi dinero. Entonces, y esto es una cosa que veía mucho alrededor mío. Veía amigos y gente que trabajaba muy bien, pero que, sin embargo, no sabía gestionar bien su dinero. Y yo era el primero, ¿eh? Yo era el primero que yo no era una persona muy gastadora, era más de una persona austera, pero tampoco era una persona que supiera gestionar bien el dinero. Para mí, el punto de inflexión, el cambio, fue cuando empecé a fijarme más en el tema del dinero, aprender más de este tema y aprender a gestionarlo bien el dinero. Eso fue un poco lo que marcó la diferencia y lo que me hizo que mi situación fuera muy diferente de la gente que me rodeaba. Y esto, Luis, ¿cuándo ocurre? O sea, ¿es antes de irte a Estados Unidos? ¿Es cuando vuelves? ¿En qué momento se produce? Pues es realmente a la vuelta y ocurre cuando estoy en Australia. Cuando vuelvo de Estados Unidos, estoy trabajando un tiempo en España y luego estoy recién casado prácticamente, nos vamos mi mujer y yo a vivir a Australia. Y es cuando estoy en Australia que empezamos a poner en práctica estas cosas. Y, perdón, lo de Australia, que fue una oferta laboral que te salió. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Me surgió una oferta laboral y estuve trabajando un año en Sydney, que, por cierto, es una ciudad maravillosa y Australia un país maravilloso. O sea, si tenéis alguna vez, los oyentes, la oportunidad de vivir en Australia, no lo dudéis. Es un paraíso. Qué bueno. Oye, y a mí me interesa mucho también el máster que estudiaste, porque, a ver, es uno de los mejores del mundo, ¿no? O sea, en el MIT, yo he tenido la suerte también de poder estar por allí y te rodeas con gente increíble. ¿Qué aprendiste en el MIT? Es decir, ¿qué te enseñan en el MIT que no te hayan enseñado, pues, en la Escuela de Ingeniería en Madrid? Sí, fíjate, David, mi formación en el MIT era totalmente diferente que lo que yo estudié en Ingeniería en España. Era muy diferente por dos razones. Primera, por el tema que trataba y segundo, por la forma de tratarlo. Del tema que trataba, yo siempre había estudiado mucho temas técnicos y allí lo que fui a estudiar es mucho más, es un MBA, es mucho más de negocio, de gestión, de liderazgo. Eso es por el contenido, pero por la forma también había una enorme diferencia. La forma que yo estudié Ingeniería en España es mucho más una forma más memorística y más de aprender, o sea, de hacer miles de problemas y resolver problemas el día del examen, ¿verdad? La forma que aprendí en Estados Unidos es muchísimo más práctica. Típicamente siempre era trabajando en equipos y era mucho más de resolver casos concretos y resolver casos prácticos, incluso muchas veces ayudar a empresas en cosas concretas. Entonces, era una formación mucho más práctica y a mí la experiencia me encantó, la recomendaría a cualquier persona y luego también la suerte de rodearte de gente muy inteligente y con muy buenas ideas y mucho empuje. Qué bueno, Luis. Pues hablamos un poquito del libro, lo que cuentas allí. Tú siempre te presentas como una persona que tienes 14 años de independencia financiera. Cuéntanos qué quiere decir esto y cómo se consigue, cuáles han sido las prácticas que tú has hecho para llegar hasta aquí. Fíjate, cuando yo digo que tengo 14 años de libertad financiera, esto quiere decir que si hoy dejaré mi trabajo, dijera mi jefe, adiós, ya no vuelvo mañana, podría estar los próximos 14 años de mi vida tumbado en el sofá de mi casa manteniendo exactamente el mismo nivel de gasto de mi familia sin cambiar de casa, sin cambiar de colegios, a nuestros hijos, nada. No cambiaríamos nada y podría estar 14 años tumbado en el sofá. Eso es lo que quiere decir tener libertad financiera. Al final, tener libertad financiera quiere decir que tienes un colchón muy grande para cualquier imprevisto. Quiere decir que si, por ejemplo, no estás feliz en tu trabajo, que muchas personas de las que nos están oyendo, pues a lo mejor no están felices con su trabajo, no les llena o no están a gusto con su jefe y muchas veces tienen que aguantar. Tienen que aguantar porque, oye, porque hay que pagar el colegio de los hijos, porque hay que pagar la hipoteca, porque hay que pagar el alquiler. La libertad financiera lo que te da es la libertad de poder elegir en tu vida qué es lo que quieres hacer, de poder trabajar en lo que quieres, de poder vivir en lo que quieres y de poder trabajar el tiempo que tú decidas y poder dedicar más tiempo a tu familia, a tus amigos y a tus aficiones. 100% de acuerdo con esto. Fíjate que yo hace, no sé cuándo fue, hace dos o tres años escribí un post que, bueno, bastante gente leyó y comentó que decía, oye, si tú quieres emprender, lo primero que tienes que hacer es tener un colchón y yo hablaba del mínimo un colchón de seis meses, que puedas tener seis meses de tu vida cubiertos porque al final emprender hoy es difícil, no todo sale como esperas y siempre lleva más tiempo de lo que de lo que habías previsto. David, leí tu post, me encantó y fíjate, yo soy más extremo que tú. Yo diría que más que seis meses necesitas un año o incluso dos años porque es que la realidad es que emprender y montar un negocio es muy difícil y muchas veces no terminas haciendo el plan A sino que terminas haciendo el plan B o el plan C y si no tienes ese colchón pues nunca llegas al plan B. Exacto y ahí fíjate que es donde quería ir, yo fui muy conservador, puse seis meses que es lo mínimo de lo mínimo pero sí, yo cuando hablo con alguien que emprende le digo, oye, van a ser dos años muy duros y muy difíciles pero es verdad que esto es muy poco popular, es decir, si yo te digo que tienes que estar dos años a conseguir ahorrar para dos años, esto le gusta muy poquita gente, ¿no? porque al final, bueno, pues te quedas con el corto plazo, es decir, yo quiero disfrutar ahora de las vacaciones, no quiero este año hacer unas vacaciones que sean más sencillas para luego poder tener esa libertad financiera. ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos un poco tu punto de vista y qué le dices a alguien cuando, bueno, pues cuando te pone este argumento. Pues fíjate David, yo me he llevado una gran sorpresa con este tema. Fíjate, el título de mi libro es Ten peor coche que tu vecino. Al final, yo cuando ponía este título, lo pensaba de una forma muy como provocativa, como lo que has dicho tú con lo de los seis meses, de oye, que tienes que tener seis meses antes. Y yo decía, oye, pues ten peor coche que tu vecino, porque claro, porque todo el mundo quiere tener un coche mejor que su vecino y al final mucha gente se esclaviza para eso. Pues luego me lleva una sorpresa en la vida, me lleva una sorpresa en la vida de que hay muchísima gente que lo ve este tema clarísimo. Hay muchísima gente y cada vez más que no quiere tener un coche mejor que tu vecino. Sobre todo, yo creo que después de la última crisis y de todo lo que ha pasado, la gente se ha dado cuenta que tener un coche muy grande o tener una hipoteca muy grande no es la panacea de la vida. Entonces, creo que este mensaje que estamos dando y que das tú en el mensaje de, oye, que si quieres emprender, oye, que sepas que esto es duro, que tienes que tener un buen colchón, este mensaje cada vez funciona mejor y cada vez más gente lo entiende, lo comprende y lo aplica. ¿Por qué? Porque lo han visto en sus vidas. Porque han visto que, oye, que cuando ha habido dificultades o tienes un buen colchón o no tienes éxito en las empresas y se han dado cuenta que ese coche tan bueno que tenían pagando al crédito, cuando ha habido la crisis, pues han dicho, oye, pues este coche en lo que antes era una ventaja ahora es un inconveniente porque me está esclavizando todos los meses de que tengo que pagar 400 euros, por ejemplo, de crédito. Claro, y qué consejo le das a alguien para que empiece a ahorrar, para que, oye, cambie un poco sus hábitos, porque yo creo que esta es la gran dificultad, es decir, muchas personas pues estás, bueno, pues habituado a hacer una serie de cosas y romper esa inercia cuesta un poco, quizá momentos como el de ahora, pues que te encuentras con el COVID y que cambia la situación económica, pues bueno, no es el mejor momento para hacer estos cambios, pero a muchas personas les cuesta, ¿qué aconsejas tú? Fíjate, David, hay un hábito que es realmente transformador, que realmente cambia la vida, es un hábito que te ayuda a ahorrar mucho más y además te ayuda a construir muchísima libertad financiera en tu vida, es el hábito del preahorro y fíjate, típicamente cuando decíamos oye, tus abuelos y tus padres que te han enseñado, nuestros abuelos y la sociedad en general nos ha enseñado a ahorrar de la siguiente forma, nos ha enseñado a ahorrar haciendo un gran esfuerzo de voluntad, es, oye, pues yo durante el mes digo, oye, pues este mes de septiembre quiero ahorrar, entonces durante el mes voy a quitarme el café o voy a quitarme el chocolate o voy a gastar un poco menos en salir y al final de mes voy a intentar lo que no me haya gastado ahorrarlo. Esta forma de ahorrar que es lo que hacen la mayor parte de los españoles, primero requiere un esfuerzo enorme de voluntad todos los meses y segundo no funciona porque al final la realidad es que el dinero que nos llega al bolsillo es muy difícil que no lo gastemos. Entonces típicamente los españoles cuando llegamos al final de mes estamos todos en la misma situación que es a cero. o sea llegamos al final de mes todos comiendo mortadela al principio de mes pues salimos vamos a restaurantes pero al final de mes todos acabamos con la cuenta tiritando. Entonces ¿cuál es la forma? ¿hay alguna forma de ahorrar sin esfuerzo y que realmente funcione? Es lo que yo llamo el preahorro. Preahorro consiste en hacer una cosa una acción que te toma cinco minutos y que te va a cambiar el resto de tu vida. Y es pedirle a tu banco que todos los meses el día uno o el día dos de mes coja una cantidad del dinero de tu sueldo y lo separe y lo ponga en otra cuenta. O sea es ahorrar de forma automática y hacerlo a principio de mes. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero que no requiere ningún esfuerzo de voluntad. Tú lo haces una vez en la vida y ya vas a ahorrar para todo el resto de tu vida. No tienes que hacer esfuerzo para ahorrar. Y segunda es que consigues ahorrar muchísimo más que ahorrando a final de mes. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos somos muy buenos adaptándonos. Entonces, si a principio de mes tenemos un poquito menos de dinero que gastar pues simplemente vamos a adaptar de forma natural nuestro gasto a tener un poquito menos de ingresos. O sea, ni nos vamos a dar cuenta. Entonces, es un método que funciona... O sea, la gente que preahorra ahorra muchísimo más dinero que la gente que ahorra a final de mes. Y además tiene otra gran ventaja y es que nos prepara para eso que decías tú de construir un colchón de seguridad. Nos vamos construyendo un colchón de seguridad muy bueno que cada uno luego lo puede utilizar para lo que quiera. Pues algunas personas lo van a utilizar para montar su negocio. Otras personas lo van a utilizar porque no están a gustos en su trabajo y para tener un tiempo para poder buscar otro trabajo, para poder cambiar sin miedo. Otras personas, por ejemplo, mi mujer pues lo utilizó para tomarse un año sabático y buscar ciertos intereses, ciertos proyectos que quería poner en marcha pues se tomó un año sabático. Eso se hace cuando tienes un buen colchón de seguridad y ese colchón de seguridad se hace preahorrando. Esto, los que nos escuchan, bueno, pues algunos sois autónomos, es muy típico. Yo me encuentro con muchos amigos que me dicen cuando llegan los impuestos me matan, porque claro, no has previsto que de aquí a tres meses te toca pagar impuestos y tendrías casi que por defecto también separarlos igual que haces con ese preahorro, porque es verdad que es la forma en que tú no te das cuenta y te acabas adaptando. David, fíjate, en el blog, en preahorro.com tengo muchísimas dudas y muchísimas preguntas de autónomos. Yo, a todos los autónomos que nos estén oyendo, entrar en el blog porque hay muchísimos consejos especialmente dedicados para vosotros, para cómo preahorrar, para cómo construir un buen colchón, los impuestos y todo, específicamente para los autónomos, porque es verdad que es una situación un poquito especial la de los autónomos porque, oye, pues el sueldo funciona de forma diferente. Vamos, yo soy autónomo, conozco perfectamente la situación, no tienes la misma seguridad del sueldo, de los ingresos, los impuestos, hay muchas variables que cuentan. doy fe, doy fe, David, porque sí, efectivamente, yo también como autónomo, yo lo que estoy ahora mismo es ahondando en preahorro.com y realmente tienes una cantidad de, como bien apunta Luis, de consejos, pues para los que estáis ahí en el club de la lucha, de los autónomos, pues podéis apuntaros y realmente que vale mucho la pena y lo que he hecho, solo empezar para que os hagáis un poquito la idea y perdonad este pequeño break en la charla, pero tal y como entras en preahorro.com, la primera pregunta, ¿quieres jubilarte joven? Claro, es esa pregunta que jamás hubieras imaginado que nadie te planteara, ¿no Luis? Entiendo que ese impacto es el gordo, porque claro, evidentemente el sueño de muchos, el vivir donde quieras, el trabajar de lo que te gusta, irte de vacaciones cuando te apetezca, y ahí hay un botón enorme de color azul que te dice, sí, explícame cómo y yo ya me he inscrito, así que aparte lo que aprenda hoy creo que voy a aprender extra en lo que podáis encontrar en esta web, pero sobre todo eso, el impacto de una pregunta como esta, ¿verdad Luis? Sí, y fíjate, esa pregunta, bueno primero, en preahorro.com tenéis ese curso que justo se acaba de apuntar Edu, que es un curso gratuito para todo el mundo, ¿vale? Porque al final eso es lo que queremos en Preahorro, es que ayudar a la gente a tener libertad financiera, y luego un comentario respecto a lo que has dicho Edu, yo os había dicho antes que tengo 14 años de libertad financiera, que me podría tumbar en un sofá 14 años de mi vida viendo la televisión sin hacer nada, la realidad es que cuando tienes libertad financiera, ¿qué es lo que haces en la vida de verdad? ¿Te tumbas en el sofá? Bueno, habrá gente que lo haga, no es mi caso, al final, ¿qué es lo que hago en la vida? Lo que me apasiona, o sea, tener libertad financiera te permite hacer tus proyectos, las cosas que a ti te encanta hacer, vamos, estoy seguro David, conociéndote como me conozco, tú primero seguro que tienes mucha libertad financiera, y segundo, que esa libertad financiera la utilizas para hacer proyectos y cosas que te encantan, por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo los lunes, que a mí me parece muy inspiradora y me parece un proyecto precioso, pues lo haces porque tienes libertad financiera, porque tienes el tiempo y tienes los recursos para invertir en esto, eso al final es lo que te da libertad financiera, es ser más tú mismo, poder hacer realmente las cosas que a ti te llenan la vida. Claro, yo creo que esta es la clave, que luego también hay otro tema y es que si tú aprendes a vivir quizá con menos y empiezas a ahorrar y puedes hacer lo que te gusta, claro, lo que acaba pasando es que entras en un círculo virtuoso porque como haces lo que te gusta, tienes energía, tienes ganas, entonces tu trabajo tiene más impacto, o sea, al final te lo pueden remunerar mejor, bueno, entrar un poco en ese círculo. A mí me interesa mucho, claro, fíjate, hay mucha gente que hemos tenido invitados que han dado el salto al vacío, han dicho, oye, pues porque me he quedado sin trabajo o por lo que sea, en un momento de su vida dan un salto al vacío y se lanzan a hacer algo y bueno, no te queda otro remedio y oye, esa gente lo ha sacado adelante y tenemos muchos casos inspiradores, pero yo entiendo, cuéntanos un poco tu transición de decir, vale, estoy trabajando en una empresa y doy el salto y entiendo que en tu caso habrá sido mucho más fácil porque tenías esa tranquilidad de decir, bueno, pues tengo X años por delante que si esto no va bien, pues ya haré otra cosa, ¿no? Cuéntanos cómo fue y cómo lo viviste psicológicamente. Exactamente. Bueno, yo he de reconocer que soy, vamos, tú me has dicho que eres conservador, yo soy hiper mega conservador. Quiere decir que para yo dedicarme, dar un salto, vamos, yo he dado realmente el salto de montar preahorro, de ayudar a gente a tener libertad financiera cuando tenía 10 años de libertad financiera. O sea, mi colchón era de 10 años y ahí ya me he sentido cómodo de dar el salto y montar este proyecto y ayudar a la gente en este área. Hay personas, eso, que hay personas que se sienten más cómodos, o sea, que se sienten cómodos simplemente teniendo un colchón de 6 meses, hay personas que se sienten cómodos con 2 años y hay gente como yo que necesita 10 años para lanzarse. Para mí ha sido una experiencia preciosa porque, primero, de poder poner en práctica un proyecto personal que me hacía mucha ilusión, que me gustaba mucho y, segundo, de ver cómo ayudas a la gente. O sea, cómo ayudas a la gente a ahorrar más, a tener mucha libertad financiera, a ser más ellos mismos en la vida. Y también, la verdad, también os voy a decir una cosa, ha habido muchos momentos difíciles y momentos duros y eso, precisamente en esos momentos me ha ayudado mucho tener un buen colchón. Claro. Ahí quería preguntarte yo, ¿no? O sea, un poco en esta andadura desde que montaste Preahorro y te dedicas full time, ¿qué momento ha sido más complicado? ¿No ha habido algún momento de duda o que digas, uy, no sé si estoy haciendo lo correcto o lo que me motiva? Cuéntanos si has habido algún momento difícil. Sí, he tenido varios momentos de dudas. O sea, Preahorro.com desde el principio tuvo mucha atracción. O sea, desde el principio ha tenido muchísima gente que se ha apuntado a los cursos y que ha querido aprender cómo ahorrar más y cómo tener mucha libertad financiera. O sea, eso desde el principio ha funcionado muy bien. Lo que ha sido más difícil es muchas veces las transiciones de, oye, de cuando haces una cosa muy pequeñita para 10 personas o cuando de pronto empiezas a hacerlas para miles de personas. Porque, por ejemplo, en Preahorro.com en varios de los cursos tenemos decenas de miles de alumnos que han hecho los cursos. Y esos momentos han sido momentos muy duros y en muchas ocasiones nos hemos equivocado. O sea, hemos tomado malas decisiones que luego ha habido que corregir y que, sí, o sea, hemos metido la pata muchas veces. Y eso yo creo que han sido los momentos más duros, los momentos como de crecimiento y un crecimiento demasiado rápido. Bueno, pero eso pasa en todos los proyectos y a todas las personas nos pasa, ¿no? Lo bueno es ahí pues darle la vuelta y saber rectificar. A mí hay un tema, fíjate, ¿no? O sea, y además ahora seguro que todos nuestros inspirados e inspiradas os pasará cuando te conectas a YouTube o a Facebook, Instagram, te empiezan a aparecer miles de cursos, ¿no? Que te hablan, oye, sale alguien pues con un Ferrari o con una supercasa contándote pues lo bien que le ha ido económicamente pues haciendo, no sé, desde dropshipping, hay mil anuncios, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, en tu caso lo bueno que tienes es que, claro, das cosas prácticas y ves el resultado, ¿no? De la gente que aplicando tu metodología pues está consiguiendo vivir sobre todo mucho más tranquilo, ¿no? Que da igual si tienes un año o diez de diversidad financiera, lo importante es cómo vives tu día a día, ¿no? Si estás más tranquilo seguro que entonces tienes mucha más creatividad. Yo recuerdo hay un libro Drive de Daniel Pink que habla justamente de esto, ¿no? Cuando las empresas nos ponen un objetivo numérico, oye, pues si consigues esto te pagamos este bonus, la gente se obsesiona tanto con ese objetivo que al final pierde creatividad, acaba haciendo las cosas peor porque bueno, pues está obsesionada con ese tema económico. Yo creo que cuando lo quitas de la ecuación una persona es mucho más mucho más feliz, ¿no? Y vive mucho más tranquila. No sé si tienes algún caso que... Totalmente de acuerdo. Y sabes una cosa también, antes has dicho una cosa David que a mí me ha encantado, es el tema del valor de las cosas y del círculo virtuoso. Y esto lo quería comentar porque es una cosa que yo he observado tanto en nuestros alumnos como lo he observado yo en mi vida. y es lo siguiente. Cuando tú tienes una libertad financiera grande, al final una de las cosas que te pasa es que cada vez valoras más las experiencias y menos las cosas. O sea, cada vez valoras más estar tiempo con tu familia, con tus amigos, viajar. Por ejemplo, a mí en mi caso concreto me encanta viajar con mi mujer. Pues valoro muchísimo más y cada vez lo valoro más pasar tiempo con mi mujer, viajar con mi mujer, viajar también ahora con nuestros hijos y cada vez te das cuenta que las experiencias tienen mucho valor y las cosas sin embargo tienen muy poco valor. Las experiencias las disfrutas mucho más y encima las recuerdas mucho más en el tiempo. Las cosas al final las compras te dan un subidón de adrenalina durante 5 minutos y luego las cosas cada vez valen menos. O sea, cada vez tienen menos valor. Sin embargo, las experiencias cada vez tienen más valor. Sin duda. Yo creo que esto también casi es un cambio que hemos hecho como sociedad. Es decir, que quizá los años 70, 80, 90 de crecimiento un poco ese boom loco que decía que parecía que solo tenías éxitos y tenías cosas materiales y crecías y nos hemos dado cuenta como sociedad y sobre todo la generación millennial y la generación Z que al final pues justamente no es tan importante el coche que tengas. Si es que tienes que tener coche sino lo que decías. Pues esos momentos que puedes vivir y esas experiencias que tienes en tu vida. Al final te das cuenta que lo que vale realmente de verdad en la vida es el tiempo. Es el tiempo que tú tienes con tu familia con tus amigos el tiempo que tú puedes dedicar a tus pasiones a las cosas que te llenan eso es lo que vale de verdad. Al final el coche que tengas un Seat Ibiza como tengo yo o tengas un Ferrari Testa Rosa desde luego no cambia en absoluto ni tu felicidad ni el sentido que tiene tu vida. Nada, cero. Eso te iba a preguntar te iba a preguntar el coche que tenías que seguro que te lo preguntan mucho. Sí, mucho. Pues mira tengo un Seat Ibiza que tiene yo creo que debe tener ya 15 o 17 años la verdad es que ya se cae a pedazos pero me pasa dos cosas primera es que me funciona fenomenal o sea me lleva donde quiero lo puedo aparcar donde quiera nunca tengo miedo de que le pase nada a mi coche me funciona estupendo y segunda claro después de escribir un libro que se llama Tempeo el coche sí, sí a ver si también los ponen un poco más a mano porque evidentemente también hacer una inversión en coche eléctrico también ahora mismo es interesante la inversión que se tiene que hacer pero esto me recuerda mucho al 124 de mi tío que yo creo que en ese aspecto es sin saberlo es fiel discípulo tuyo que hasta hace muy poquito va con su 124 que es un coche que él decía yo pero claro muchos le comentaban pero oye ¿por qué no te cambias el coche? pero si voy más deprisa que andando voy pues con eso me vale y punto y el coche me funciona y ya está y el feliz evidentemente pues invirtiendo invirtiendo su tiempo en otras cosas faltaría más extraordinario David la charla que hemos mantenido hoy creo que creo que da ya no solo para encontrar esas esos pequeños tips para ahorrar sino también incluso para reflexionar sobre el que es realmente importante en la vida ¿verdad David? Exacto yo creo yo me quedo con esta idea que al final lo importante que tenemos en la vida es el tiempo y cómo lo lo gestionamos que es algo que vimos también en el capítulo pasado así que Luis terminamos ya concluimos con la pregunta la última pregunta que es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me me inspiran dos personas primera mi abuelo que ha sido una inspiración en mi vida con sus valores con esfuerzo y segunda me inspira mucho una persona que se llama Vicente Ferrer Vicente Ferrer es un español que hizo o sea que trabajó en la India durante durante 40 años ayudando a gente a los parias a los más pobres de la India y esa labor que hizo de ayudar a otras personas para mí es muy inspiradora así que me quedo con mi abuelo y con Vicente Ferrer Buenísimas recomendaciones desde luego desde luego muy inspirador es tan bien evidentemente como lo es tan bien en ese aspecto que yo creo que es interesantísimo primero que sigáis el reto líder que planteaba David que en ese aspecto es prescindir de algo sencillo no hace falta que sea nada trascendental y que realmente os demostréis a vosotros mismos que sois capaces durante una semana de prescindir algo pues como decíamos un ejemplo como era el chocolate para entendernos que ha sido el tema principal al menos al inicio de esta bonita charla con nuestro invitado con Luis Pita que realmente será un placer volverte a invitar esta quinta temporada es muy especial porque estamos arrancando como no y como siempre intentamos aquí con invitados e invitadas pues muy muy inspiradoras y que siga creciendo esta comunidad enorme Luis muchísimas gracias por tus consejos enhorabuena evidentemente por todos los que has conseguido y te deseamos como no pues toda la suerte del mundo muchísimas gracias a Edu y David y feliz lunes y ya sabéis que evidentemente pues sí efectivamente feliz lunes lunes inspirador para todos ya sabéis que cada semana estamos aquí al pie de cañón pues charlando con nuestros invitados nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast como iVoox Spreaker también nos encontraréis en Podimo en esta nueva plataforma también muy interesante que pues también nos podéis escuchar a partir de ya desde allí y como no Google Apple Podcast y también Spotify agradeceros a todos que estéis siempre allí y que esta comunidad cada vez sea mayor gracias a todos estos lunes inspiradores quinta temporada suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores